¿Qué opina del Congreso Universitario? Me parece que es una actividad académica muy importante para la universidad porque ayuda a remozarse desde el punto de vista académico y nos ayuda a evaluar qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal. ¿Tienes conocimiento del Congreso? No, ninguno. No tengo idea de fecha, ni lugar, ni nada. ¿Qué opina del Congreso Universitario? Pues creo que es la instancia superior que tiene la universidad para replantearse el qué hacer de la universidad en todos los aspectos, ¿verdad? Es parte de lo que la universidad busca, que es siempre estar en constante cambio, constante definición y siempre de acuerdo a la actualidad y a la realidad de los estudiantes. Bueno, yo siento que el Congreso Universitario es importante porque ayuda a que todas las personas de la universidad se integren y comenten los temas más importantes que nos conciernen a todos, que es la parte social, de investigación, docencia y claramente los estudiantes que es la parte central de la universidad. ¿Qué opina del Congreso Universitario? Bueno, me parece que es algo importante porque así tratamos de fortalecer a la Universidad de Costa Rica y darle a la sociedad lo que la sociedad demanda en estos momentos. Sinceramente no sé qué es, tengo desconocimiento de qué es el Congreso. Bueno, yo opino que es un espacio muy importante para la comunidad estudiantil, no solo por el hecho de que ellos, es donde nosotros podemos influir en el estatuto, o sea, en la ley, por ponerlo así, en forma más coloquial de la universidad, entonces me parece que sea considerable y tenerlo en cuenta y más nuestra oportunidad porque es cada 10 años, entonces tener toda esa oportunidad es sumamente beneficiosa para nosotros, deberíamos estar informados, debería ser como un tema recurrente actualmente.